Hace dos años, en cuanto salta la alerta por esos movimientos sospechosos que son sextuplicar la facturación, reducir los beneficios, a partir de ahí se empiezan a mirar las operaciones, se les piden los papeles a esta empresa y a las que les presentan facturas. Hay también una serie de empresarios sevillanos que presentan una serie de facturas por 200.000 euros y la Fiscalía, la Agencia Tributaria, llega a la conclusión escuchando al afectado, escuchando sus alegaciones y escuchando a todas las partes de que estamos ante un fraude de 350.000 euros, que multiplica, como decía Alfonso Géa antes, por tres la cantidad mínima para que sea delito. Estamos hablando de un delito fiscal. Dos delitos fiscales. Uno por cada año y un delito de falsedad documental, porque la Fiscalía, la Agencia Tributaria, concluye que la documentación que se ha presentado es falsa y que no es una mera equivocación, sino que se han construido, esto es lo que dice la Agencia Tributaria, facturas con el ánimo indiscutible de defraudar a Hacienda. Hay una frontera, ellos están juntos desde la primavera de 2021. Los ejercicios que se fiscalizan son 2020 y 2021, pero el ejercicio 2020 lo declaras el año siguiente y el del 21 lo declaras el 22, con lo cual sí, estamos juntos.